Agosto Activo Agosto Activo es un programa de talleres que se incluye dentro de lo que es la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión y la Inclusión Social, la ERACI Plus, a través de la intervención en zonas desfavorecidas, que, como todos sabemos, es un programa que lo que trata es de establecer esos mecanismos de compensación en todos estos barrios vulnerables de Linares, para que, de alguna manera, las personas que viven en ellos puedan acceder a todos los sistemas de protección social, a los servicios sociales, a la educación, el empleo, la vivienda, la salud, etcétera. Y todo ello, como ya hemos dicho en ocasiones anteriores, se va a realizar a través de esos itinerarios de inserción sociolaboral. Bueno, pues ese plan local de intervención en zonas desfavorecidas, que ya ha sido aprobado, pues está activo ya en nuestros barrios y vamos a comenzar con estas primeras actuaciones en el mes de agosto. Este es verano activo, ¿no? Todas estas actuaciones, lo que se pretende con ellos, de alguna forma, es fomentar la cultura. Pretendemos fomentar la creatividad, fomentar ese ocio, ese bienestar en el periodo estival, ¿no? Y lo que se trata de, en primer lugar, ¿no? Y el objetivo último, quizás, pues sea esa…, alentar a los ciudadanos, a los vecinos a que participen de forma grupal en actividades comunitarias y que, de alguna forma, pues se fometen esos estilos de vida activa y esos estilos de, bueno, pues esa forma de hacer una participación ciudadana realmente positiva, ¿no? Una comunidad, ¿no? Por tanto, todas estas actividades que se desarrollan, estas de agosto y las que vienen a continuación, pues van a ir enfocadas a crear esos espacios, ¿no? Que permitan esas relaciones comunitarias y, de alguna forma, también esa participación ciudadana, ¿no? Con ello, ni más ni menos, estamos dando cumplimiento a algunos, ¿no? De los ejes y de los objetivos, pues de las medidas que, como digo, ya se contemplan, se contemplaron y se aprobaron en ese plan local de intervención en zonas desfavorecidas. En concreto, en esta ocasión, con estas actividades, damos cumplimiento a los ejes tres y cuatro. Estos ejes son el de mejorar el hábitat y la convivencia y, de otra manera, lo que se va a hacer va a ser intentar, de alguna forma, pues mejorar esa participación o ese trabajo en red y la innovación en cuanto a la intervención social comunitaria. Además de otras muchas medidas que, como digo, se contemplan en ese ya aprobado plan local de intervención en zonas desfavorecidas. Estas actuaciones van dirigidas a todas las personas de cualquier edad que estén vinculadas a estos planes, a estos itinerarios de inserción sociolaboral y también a todos los vecinos que residan en estos barrios en los que vamos a actuar. Las actividades van a ser dilatadas en el tiempo, desde el 1 de agosto hasta el 22 de agosto, y se van a desarrollar en diferentes espacios. Todas ellas van a ser en colaboración con las asociaciones vecinales. Y desde aquí damos nuestro agradecimiento a ese apoyo que nos van a dar durante toda la programación Heraci, que sabemos que comprende una duración de cinco años. Pero, bueno, en concreto, para estas actuaciones de agosto le damos las gracias a la Fundación Don Bosco, a la Asociación Sociocultural Poveda, a la Asociación de Arrayanes Sur 520, Asociación Vecinal, Los Sauces y Santa Ana. En concreto, las actividades que se van a desarrollar en agosto son tres. Hablamos de Cineforum, hablamos de un taller de repostería en frío y un taller de modelaje en arcilla. En cuanto al taller de Cineforum, bueno, todos sabemos la dificultad de poder ver cine en estos barrios y, si se ve, pues se ve de forma individual. Entonces, lo que se trata es de hacer esas proyecciones dirigidas a todos los públicos en espacios abiertos donde, precisamente, sea una proyección comunitaria. El objetivo en sí no es solamente visualizar la película, que sí, porque de alguna manera lo que estamos es dándole a conocer una diversidad de vida y una diversidad cultural, pero el objetivo final de este Cineforum es que, a través del diálogo, no se desarrollen esos posteriores debates, intercambios de opiniones, de ideas, de expresiones que se puedan deducir o se puedan adquirir una vez visualizada la película. Por tanto, por eso mismo, después de la proyección de la película se van a realizar una serie de actividades donde, precisamente, se trata de generar esos foros de intercambio de opiniones y que, de alguna manera, se puedan entablar esas conversaciones en cuanto a las realidades humanitarias y sociales que se puedan derivar de esa proyección. De la misma manera se va a hacer el taller de, como digo, de la cocina o repostería en frío. De la misma manera no se trata de un taller centrado exclusivamente en lo que es cocinar el arte culinario, sino que, de alguna manera, tratamos de demostrarle que es posible llegar a hacer esta tarea ahorrando un ahorro energético, un ahorro de tiempo y un ahorro económico significativo que, al final, redunda en esa planificación familiar. Otro de los talleres que están programados es el taller de modelaje en arcilla. De la misma forma, el objetivo en sí tampoco viene a ser esa figura final que se pueda obtener, sino ese proceso de modelaje, ese proceso en el que es creativo de esa figura, donde realmente queremos que se constituya como un pilar de lo que es el bienestar emocional y también de una expresión de la persona, su expresión artística. Como digo, son talleres ideados para que sean unos procesos creativos. Como he adelantado también anteriormente, abarca desde el día 1 hasta el día 22 de agosto. Cineforum se va a proyectar el día 1 de agosto en la barriada de Arrayanes, en la plaza Venceslao Fernández Flores, el 8 de agosto en la barriada de Santa Ana, en la pista deportiva del Colegio Santa Ana y el 22 de agosto en la barriada de Las Tarzuelas, en el patio exterior de las instalaciones de la asociación de vecinos Los Sauces. El taller de repostería sin horno será el 13 de agosto en la barriada de Santa Ana, en las instalaciones de la asociación de vecinos Santa Ana, el 20 de agosto en la barriada de Las Tarzuelas, en las instalaciones de la asociación de vecinos Los Sauces. Y el taller de modelado en arcilla va a tener lugar el 6 de agosto en la barriada de Santa Ana, el 9 de agosto en la barriada de Las Tarzuelas y el 14 de agosto en la barriada de Arrayanes, en la asociación Arrayanes Sur 520. Como digo, esta es la programación que ha dado tiempo a diseñar para el mes de agosto y que comienza ya, como digo, el próximo día 1, pero era 100 mucho más. Entonces, ya estamos trabajando de lleno, ya se han hecho muchísimos proyectos y se han adelantado muchísimas actividades de cara a lo que va a ser toda la programación invernal, que comenzará en el próximo mes de septiembre. Todas estas actividades, que son múltiples actividades, van a estar encauzadas, no, a través de dos programas fundamentales. Un programa que va a ser Mujer y Vida Saludable y un segundo programa que es el de Rincón de Pensar. En cuanto al programa de Mujer y Vida Saludable, lo que trata es de promover el bienestar integral de las mujeres a través del fomento de hábitos de vida saludable, a través también de la mejora de la salud física y mental y la creación de espacios para el desarrollo de las redes sociales, la participación y, además, de actividades de ocio y de tiempo libre. Todas estas actuaciones van a ir dirigidas a mujeres de edades comprendidas entre los 16 y los 65 años y que formen parte de esos itinerarios de inserción sociolaboral. Se llevarán a cabo muchísimos talleres con los que ya están algunos cerrados, algunos a punto de cerrar, pero básicamente todos van a formar parte de este programa. Pongo algunos ejemplos de ellos, como el taller de yoga, zumba, defensa personal, musicoterapia, risoterapia, cineforum y actividades artísticas para la expresión de la creatividad. Están previstas, además, excursiones, rutas senderistas y visitas culturales al patrimonio de la localidad y de la provincia. Dentro de las actuaciones destacan también las actividades con grupos GRUSE, que son grupos socioeducativos de atención primaria en salud, que se centran en potenciar los talentos y las habilidades personales para afrontar las dificultades de la vida cotidiana. Estas intervenciones se realizan a través de profesionales del trabajo social de atención primaria. Todas las actuaciones, estas y todas las que se realizan en Heracis, se harán en colaboración con las asociaciones vecinales igualmente. En cuanto al segundo gran programa de esta programación invernal, pues es el Rincón de Pensar. Este es un recurso socioeducativo que tiene como objetivo ofrecer un espacio de aprendizaje al alumnado que ha sido expulsado de la educación obligatoria de los centros educativos para trabajar aspectos como son su conducta o la adquisición de habilidades sociales y resolución de conflictos, así como la prevención del asentismo. Este programa será realizado durante todo el periodo escolar, desde septiembre hasta final de curso 2025. El contenido del mismo estamos en ello y se trabajará en función del tipo de expulsión y en función también de las necesidades del alumnado. Además de estos dos grandes proyectos, también se están preparando talleres enfocados en el empleo fundamentalmente, en la formación y en actuaciones para días conmemorativos, como pueda ser el Día Internacional de la Mujer o el Día Internacional de la Infancia. Todo ello va a conformar el periodo invernal y, de nuevo, llegaremos, culminaremos con lo que ya sí va a ser, no agosto activo, sino verano activo. Comprenderá esa programación todo el periodo activo del año 2025, que además –y aquí casi en primicia– estamos también trabajando en el proyecto de enlazarlo con otro nuevo programa, que sería verano concilia. El programa Verano concilia –lo resumo brevemente– es un programa de escuelas de verano para menores de cuatro y doce años y que tiene como objeto la conciliación familiar, especialmente en aquellas familias que tengan menores a su cargo. El inicio de las actividades está previsto para el próximo verano 2025 y se va a desarrollar en algunos de los colegios de Linares. Las actividades y las actuaciones comprendidas en el programa se llevarán a cabo por un equipo de profesionales, conformado por dos técnicos técnicos o técnicas en integración social, dos técnicos o técnicas en animación sociocultural y un técnico o técnicas en educación infantil. Bueno, esto es a grandes rasgos explicado lo que va a ser la programación Heracis de cara a lo que nos queda de 2024 y hasta el verano 2025. Por supuesto, esto podrá ampliarse, se podrá perfilar y ya daremos cuenta de todo ello de forma más detallada, pues, de cara ya al inicio de septiembre, quizás. De todas formas, también se ha trabajado en plasmar toda esta información y dar acceso a todos estos cursos, a todas estas ofertas de empleo, de formación, a través de las plataformas sociales. Hay varias plataformas de red social de las que formamos parte y, concretamente, son Facebook, Instagram, TikTok, Twitter y un canal de WhatsApp, aparte del blog del propio Heracis Plus. Así que, desde aquí, simplemente me cabe invitar a todas las personas que quieran seguirnos para tener un conocimiento más cercano. Por supuesto, estamos disponibles en el área, el equipo de Heracis, el equipo técnico, el equipo motor y el resto de trabajadores, así como el propio área de bienestar social. Y, bueno, hacerles participar y que nos acompañen en esta aventura que, bueno, que poco a poco vamos a conseguir esa reinserción sociolaboral que todos deseamos para nuestro país. Gracias.